Bueno, quiero agradeceros por venir a las 10 de la mañana, estar aquí un sábado a hablar de esos planetas, que también es bueno. Entonces, voy a intentar dar unas nociones básicas sobre el nuevo reto de la astronomía ahora, que es los planetas fuera del sistema solar, y vamos a ello. Cuando éramos pequeños, cuando yo era pequeño, tenía 7-8 años, más que tanto, en los principios de los 80, pues éstos eran los planetas que conocíamos, eran los que estudiábamos en el colegio. Teníamos 9 al principio, pero a unos señores de la Unión Astronómica Internacional se les ocurrió a Plutón negar a Planeta Nano. Nos quedábamos con 8, y éramos los que conocíamos básicamente, los que estudiábamos en la escuela, los que nos preguntaban, los que nos examinaban, y esto era lo que había hasta el mediado de la década de los 90. Nuestro sistema solar, según pensaba la gente, era una especie de base en medio del universo, donde se habían dado muchas confluencias, muchas combinaciones, para que se hicieran unos planetas de tipo rocoso, donde pudiera aparecer la vida, con una estrella de tipo solar, de tipo medio, con una luz y un brillo, una intensidad adecuada para la vida, en el tercer planeta del sistema, y el resto fuera se sospechaba que podría haber planetas, que podría haber sistemas solares, pero nadie tenía claro esa evidencia. Siempre hemos pensado de manera antropocéntrica, o sea, siempre hemos pensado de forma centrada en el hombre. A principios del universo estaba centrado en la Tierra, lo trasladamos al Sol, lo trasladamos a lo que nos convenía a nosotros, y siempre estas formas de pensar siempre han ido perdiendo con el tiempo. El tiempo siempre nos habita la razón. En 2014, a día de hoy, 21 de junio, tenemos 1.794 planetas confirmados. Confirmados quiere decir que existen, que están girando alrededor de otras estrellas de otros planetas, y 4.252 pendientes de confirmar. O sea, que necesitan toda la confirmación, que tenemos sospecha de que existen, pero todavía necesitamos saber realmente que están ahí. Esto se ha conseguido gracias, ahora lo veremos, sobre todo, a la misión espacial del telescopio espacial Kepler. ¿Vale? Que ha sido el 80% y el 70% de estos planetas han sido descubiertos por este telescopio. ¿Vale? Entonces, lo que hemos sacado en conclusión de todas estas formas de todos estos descubrimientos de estos años, es que a nuestro universo le gusta formar planetas. O sea, no nos podemos quedar en que la evolución era formar hidrógeno, helio, luego estrellas, luego galaxias, luego auriculosas. Desde el principio a nuestro universo también le ha gustado formar planetas. Lo que pasa es que no lo veíamos, no sabíamos que estaban ahí. Es un paso más de su evolución y eso. Quizá dentro de poco sepamos que cuando tiene oportunidad, pues también le gusta formar vida. Pero eso todavía tenemos que probarlo porque en ciencia las cosas hay que probarlas. Hay solamente que decirlo. Es un cambio de perspectiva en nuestra manera de entender el cosmos. Hasta ahora no teníamos conciencia de que allá donde miremos en el firmamento hay un planeta. Es raro el día que no se descubra un nuevo exoplaneta, es raro que no se descubra un nuevo sistema. Ahora se están empezando a descubrir exolunas, lunas de esos planetas alrededor de... Lo que pasa es que tenemos que ir en concordancia a la tecnología. A medida que nuestros sistemas de detección son más finos, vamos descubriendo más exoplanetas y más exolunas. Y todo eso en una porción, hemos buscado solamente en una porción muy pequeña del universo, del firmamento. Este es el campo de visión de Kepler. O sea, esta es la relación del Cidne. Estas son las estrías de Neff, Alvará. Y aquí está Vega. Estos son muy pocos minutos de segundo, ¿vale? Y aquí es solamente donde se ha centrado el telescopio espacial Kepler. Y ahí es donde ha encontrado la mayoría de los 1700 planetas que decimos confirmar. O sea, imaginaros si buscamos en el resto de la galaxia. Aquí está nuestro sol. Este es el grazo de Orión, ¿vale? Una perspectiva horizontal de la galaxia. Y este es el cono de búsqueda de Kepler. O sea, haceros una idea. Hemos encontrado casi 6000 entre los no confirmados y confirmados en cuatro años. Y la visión se ha parado porque se ha fastidiado dos de los giroscopios. No ha podido terminar. Estaba ya... empezaba su cuarto o quinto año de vida. Este es el cono que hemos buscado. Aquí hemos encontrado 6000 planetas casi. O sea, imaginaros lo que pueda haber en el resto solamente de nuestra galaxia. ¿Vale? Mucho mejor que yo. Lo va a tener en el momento. Carl Sagan, ¿vale? Un astrónomo y divulgador que ya en los años 80, unos minutos, unos minutos y cincuenta de vídeo, ya pensaba que había algo más que lo que creía. El mundo pensaba que el sol estaba en el centro de la galaxia. Algo importante de nuestra posición. Se resulta que es malo. Nos vivimos en las luces. Los clústeres globulares son centros alrededor del maravilloso medio de la galaxia de la galaxia. Y luego se resulta que esta no es la única galaxia. Nos vivimos en esta una. Pero hay muchos otros. Y, como esta imagen nos nota, hay muchas diferentes tipos de galaxias, de las que nuestra podría ser solo esta una. Hay, en realidad, 100 billones de las galaxias, cada que contiene algo como 100 billones de estrellas. Pensaba de cuántas estrellas y planetas y tipos de vida. En este vasto y increíble universo. En este universo. Llegamos a ser humanos. Hemos buscado nuestro lugar en el cosmos. ¿Dónde estamos? ¿Quién estamos? ¿Cuáles están? ¿Quién no? No. ¿Quién no? No. No. Opa, no. Estamos en un mundo ahí. ¿Quién no? No. 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 No, no. No. nos embarcamos en nuestra viaje a las estrellas con una pregunta primero enfriada en la childhood de nuestra especie y en cada generación preguntamos anual con indimitado wonder ¿qué son las estrellas? está hablando de millones, de billones de estrellas, billones de galaxias, billones de planetas o sea, si nos paramos a pensar un momento tenemos los problemas de área y de la vida, que no nos da tiempo a pensar en todo esto pero solamente para parar un segundo y pensar en la inmensidad de lo que puede haber ahí fuera da un poco de vértice entonces todos estos avances los hemos conseguido gracias a estudiar la luz la luz que nos viene, los fotones que nos vienen de otros planetas de otras estrellas hace 24 años la suelta Poyárez cuando ya estaba más allá de Neptuno echó la vista atrás y miró a la parte interior de nuestro sistema y consiguió esta foto este pequeño punto que veis aquí esto somos nosotros, la tierra son rodeadas de inmensidades, vacíos aquí es donde ha vivido la humanidad todos los seres que han vivido humanos, los que han existido, los que existirán fijar en este pequeño punto toda la información que podríamos sacar de él si se hubiera un astrónomo de otro planeta si pudiéramos realmente investigarlo ¿vale? pues esto es lo que estamos haciendo nosotros estamos buscando puntos en el universo ¿vale? esta es una de las primeras fotos directas que se consiguió de un planeta fuera del sistema solar ¿vale? el planeta yo cuando la digo realmente cuando supe lo que entendí lo que era esto de aquí abajo pequeño es Beta Pictoris B los nombres de los exoplanetas no han llegado a un acuerdo los nombran con el el nombre de la estrella y la letra que indica su posición A, B hay dos en el sistema pues la letra B Beta Pictoris B lo que se hace es tapar con un cronógrafo el brillo de la estrella de la estrella principal ¿vale? para que no para que se pueda ver el brillo el pequeño brillo del planeta tiene que ser por ahora nuestra tecnología solamente nos permite planetas muy jóvenes ¿vale? que están todavía calientes que están todavía que miden en infrarrojo este por ejemplo está en 100 grados tienen que ser planetas que estén muy lejos de su estrella esto orbita mucho más allá que de la órbita de Neptuno de nuestro Neptuno ¿vale? y es lo que vamos avanzando poco a poco luego lo hemos atrevido también con otras con otras con otras estrellas lo mismo tapamos en el brillo de la estrella esta es el planeta forma Hubble B ¿vale? y aquí este brillo punto que vemos es el planeta y incluso ya hemos conseguido fotografiarlo dos veces en 2004 y en 2006 un poco más adelante de su órbita ¿vale? ya hemos conseguido dar un paso más ya nos estamos atreviendo ya con sistemas triples cuatriples ya ahora ha pasado avanzando ¿vale? pero bueno primero tenemos que saber la definición de su planeta ¿eh? que un planeta básicamente dormida ¿eh? fuera de nuestro sistema solar que es una estrella diferente a nuestro sol la primera detección fue en 1995 por los astrónomos Mayer y Kédoz y fue en 51 regal Chile desde entonces lo que hemos hablado se han confirmado más de mil sistemas planetarios y aproximadamente mil setecientos ochenta planetas todo esto cada día va aumentando cada día que pasa ¿eh? van saliendo cada rueda de presa son cuatrocientos más quinientos más la mayoría de los descubiertos debido a nuestra tecnología son gigantes gaseosos que son los que podemos más grande lo lógico que empezamos por los más grandes y luego vayamos descubriendo los más pequeños igual los más masivos que nuestro Júpiter y con órbitas cercanas a nuestra estrella ¿esto por qué será? porque estamos viendo que nuestro sistema solar no es el común en el resto del universo o sea es una excepción el tipo de sistema solar que tenemos con los planetas gaseosos al exterior y los planetas rurrusos al interior la mayoría son grandes gigantes gaseosos como Júpiter a órbitas de treinta cuarenta días de su estrella ¿vale? muy cercanas ¿por qué? todavía no lo sabemos pero estamos viendo que no es nuestro que no es nuestro sistema solar el arquetipo que sea el universo para que le vayas a dar un ejemplo por ejemplo estos son los tipos de su planetas son tan raros nuestros planetas del sistema solar que hemos tenido que inventar nombres para lo que estamos descubriendo fuera o sea no encontramos casi que planetas como los que hay en nuestro sistema solar en los estalleros estos son los terrarios ¿vale? eso sigue entre 0,8 y 1,5 masa de la Tierra luego las super tierras que son entre 1,25 y el doble del tamaño de la Tierra los nectunos que son de 2 a 4 los nectunos gigantes de 4 a 6 masas de 4 a 6 de distancia y los gigantes gaseosos que son de más de 6 veces el radio de la Tierra aquí hay una última tabla actualizada de los tipos que se han encontrado como veis los gigantes gaseosos ¿de acuerdo? son los que más predominan hasta 700 750 luego los nectunos los de tipo nectuno que han ido avanzando poco a poco hemos ido afinando nuestra sensibilidad han ido subiendo y han ido disminuyendo los gigantes gaseosos que encontrábamos la super tierra ¿vale? y los planetas parecidos a nuestra Tierra que es lo que nos interesa encontrar métodos de detención de detención hay muchos ¿vale? uno de los más usados son este de las velocidades radiales ¿de acuerdo? que se basa en el efecto doble como veis ¿eh? aquí esta es la estrella y este es el planeta el planeta la estrella por supuesto ejerce una fuerza gravitatoria sobre el planeta ¿eh? y que es lo que lo mantiene habitando alrededor de la estrella pero el planeta a su vez también ejerce un efecto gravitatorio sobre la estrella muy pequeño ¿vale? y eso es lo que nosotros detectamos ese bamboleo pequeño ¿lo veis? que se acerca se aleja ¿de acuerdo? es lo que podemos detectar con un telescopio con el efecto doble cuando se acerca a nuestra posición ¿de acuerdo? el espectro gira hacia el azul y cuando se aleja se aleja al rojo así podemos determinar que hay un planeta de una forma indirecta orbitando alrededor de esa estrella y saber por lo menos su masa no podemos saber la distancia no podemos saber el tipo el color pero por lo menos la masa podemos saberlo y saber que está ahí ¿de acuerdo? luego tenemos el método de tránsito que este es el que usa el telescopio para hacer el quebre ¿eh? se va a ser observar la luz que nos lleva la luz que nos llega del planeta de perdón de la estrella entonces cuando el planeta pasa por delante de la estrella se produce una mínima disminución de ese brillo ¿eh? y es lo que capta el kepler el telescopio espacial esa mínima que realmente aquí me parece mucha pero es mínima ¿eh? es lo que nos puede decir el radio de la estrella ¿eh? aquí la masa no se puede no se puede ver y el tipo de el tipo de orbita que tiene a cuánto a cuánto tarda en orbitar cada método nos da una información diferente ¿de acuerdo? es el usado por el telescopio y a medida que vamos afinando los los métodos de detección ¿eh? pues podemos ir encontrando para que planetas más pequeños ya hemos encontrado planetas de tipo terrestre incluso algunas muescas aquí en la curva se pueden decir que son exolunas o sea son lunas de ese planeta ¿de acuerdo? y luego está la detección directa que es lo que hemos visto antes lo que es una fotografía directa que es lo más difícil de conseguir porque el brillo de la estrella puede superar en miles de millones de magnitud el brillo de un planeta las imágenes que tenemos pues eso son lo que hemos dicho estrellas poco brillantes como enanas marrones que no brillan mucho el planeta está muy alejado todavía está caliente el infrarrojo evite mucha luz ¿vale? que está con sus 500 600 grados todavía de formación y entonces podemos hacer la foto directa ¿de acuerdo? aquí tenemos otro ejemplo este es el S504b aquí tenemos lo mismo tapamos la estrella el brillo de la estrella esta es la órbita simulada de nocturno en nuestro planeta en nuestro sistema solar y aquí está el exoplaneta mucho más allá de la órbita de nocturno ¿de acuerdo? es un exoplaneta gigante de lo que hemos ido hablando de lo que más se encuentra entre 3 y 8 veces la masa de Júpiter está situada de 59 años en luz de la Tierra y eso tiene una edad es un planeta muy joven o sea una edad entre 100 y 900 millones de años con una temperatura superficial de 240 grados lo que hemos dicho lo podemos encontrar porque está a mucha distancia de su estrella madre casi 1500 o 25 millones de kilómetros es un color por el doble por el doble del jade podemos saber que es un color azulado pero no un color azulado de agua y de atmósfera se sospecha que es una atmósfera con cristales de silicio y esas cosas pero no no se cree que sea agua ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿dónde estamos centrando nuestra búsqueda? ¿le lo que nos interesa a nosotros dentro de la suplameta pues aquí tenemos que introducir el concepto de habitabilidad ¿vale? el concepto de habitabilidad es la región alrededor de una estrella en la que encontrarse un planeta roposo como el nuestro de entre 0,6 y 10 masas terrestres la luminosidad y el brillo que da esa estrella permitiría la existencia de agua líquida en su superficie ¿de acuerdo? o sea es como el cuento de recitos de oro o sea si más cercano el agua se evapora más lezano el agua se congela por lo menos como entendemos nosotros en la vida que el agua puede estar en el estado líquido para poder formar relaciones químicas para poder darle una oportunidad de evolucionar la vida el que hemos dicho fue química y para fijar un poco más el concepto de habitabilidad aquí tenemos la estrella el planeta que está justo en medio de la zona habitable demasiado caliente muy cerca y demasiado frío muy lejos es lo que buscamos ¿de acuerdo? este tipo de planetas en una zona que pueda existir la vida acá como la conocemos eso luego habría que discutirlo mucho el agua encontrado que a 20 estrellas observadas 5 de ellas pueden contener una tierra un planeta de tamaño de la tierra en la zona habitable de su sistema solar eso supone en toda la galaxia una estimación de 4.000 millones de tierras en la zona habitable estos son los datos que tenemos ahora mismo de los planetas encontrados en la zona habitable tenemos una exotierra un planeta del tamaño de la tierra 21 super tierras ¿vale? y candidatos están esperando ahí uno del tamaño de Marte y siete siete del tamaño de tierra y ya no 22 de super tierras ¿de acuerdo? los cálculos son que solamente en 33 años alrededor del sol podría haber entre 132 y 160 planetas parecido a la tierra en la zona habitable de su estrella si lo extendemos a la vía láctea pues son 40.000 millones los 40 millones de americanos son 40.000 millones de planetas habitables en toda la galaxia son una locura para buscar eso y ya si lo extendemos al universo observable son trillones de estrellas estos son los que el catálogo que va haciendo el PHL de los diferentes esos mundos que vamos encontrando parecidos a nuestro planeta los más concretos los más parecidos entre ellos pues hace poco se encontró uno que se llama Kepler 186 que es la primera esos tierras realmente encontrados fuera de nuestro sistema solar que está está orbitando alrededor de una zona habitable orbita alrededor de una enana roja a 54 millones de kilómetros y tiene una óbita o sea su año dura 130 a día su tamaño solamente 10 veces un 10% superior al de la tierra y forma parte de un sistema solar con al menos 4 como un normal o sea empezamos a encontrar cosas muy parecidas a lo que a lo que conocen luego está el S667 que es un planeta que tiene ahora mismo el mayor índice de habitabilidad porque no es lo mismo que esté en la zona habitable que sea potencialmente habitable o sea que esté en la zona habitable no significa que pueda surgir de ahí hay otros que que por su variedad estadística por su diámetro por su masa pueden ajustarse más a la existencia de vida orbita alrededor de una enana roja de 0,37 masas solares a 22 años de luz de nosotros y pertenece a un sistema terrativo tiene 4,25 masas terrestres y un periodo viral de 28 a 10 y lo digo por eso porque un planeta rocoso situado en el centro justo de la zona de habitabilidad tiene más posibilidades que el anterior de poder albergar vida esta es una recreación con el sistema triple son cosas de acuerdo y solamente como apunte final por no decir que no solamente hemos aprendido a detectarlo también hemos comenzado a medir cosas inimaginables hace poco de año tenemos un primer mapa de nube de un mesoplaneta tras 3 años de observaciones con el telescopio de Spice y Kepler se ha encontrado en el planeta Kepler 7b que es un gigante gaseoso pues que en una parte de su mundo puede ser que haya más nubosidad que en la otra porque el telescopio de Spice que sí que puede medir los grados que está el planeta encontró que en esa parte había 1.100 grados cuando en la otra había un poquito más de temperatura eso puede decir que la luz se reflejaba acá de ese planeta la recreación un lado podría ser más nuboso que otro también hemos encontrado el primer verdadero color de un esoplaneta gracias a Star Hubble de un azul intenso se han conseguido otras numerosas mediciones antes, durante y después del tránsito y se consiguieron en la parte del espectro la parte azul es la que vimos ¿de acuerdo? aquí sería una recreación del planeta lo mismo no es agua no es atmósfera no es oxígeno ya vamos a terminar y luego ya la primera detección de agua ¿de acuerdo? también por el Jave en un planeta así en un sistema binario de 450 años de la Tierra está situado 20 veces más cerca de su estrella que nosotros y este es el espectro que encontramos en la atmósfera o sea moléculas de agua que sea en vapor que sea en tránsito pero bueno son cosas que hasta ahora no podíamos pensar ¿de acuerdo? y al futuro pues eso el Tintwell y el ET que darán un paso más en el conocimiento de las planetas extrasolares seremos capaces de detectar periodos de los gemelos de la Tierra conocer las composiciones químicas de su atmósfera detectar biomarcadores como la huella por ejemplo que puede dejar una amplia masa de vegetación o diferenciar entre zonas de mar y hielo entonces vamos a poder hacerlo pero a partir de 2020 que es cuando están treinados de los telescopios y eso muchas gracias y nos vemos en el próximo ¡Gracias!